Y ahora tenemos en línea al compañero Jaime Alper. Jaime, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo le van todos los rebeldes? Hagan lío, hagan lío, decía el Papa. Bueno, Jaime, vos sos precandidato a diputado provincial por la séptima, ¿no es cierto? Así es, sí. Toda la zona de Nuevo Río, Azul, Alvear, Bolívar, 25 de Mayo, Saladillo, esa zona. Bien, ¿vos de dónde sos, Jaime? De toda la provincia de Buenos Aires. Contanos un poco cómo ves repercusiones de las boletas que integra el Frente de Principios y Valores por Tierra, Techo y Trabajo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, mirá, en realidad no es algo que se ha armado hoy, esto venimos de hace un par de años trabajando en este espacio, desde el 21. En realidad yo desde el 20, pero en el 21 ya participamos con Guillermo Moreno como candidato a diputado en esa elección. Y bueno, todos los compañeros de aquel entonces quedaron, siguieron con nosotros y hoy se agrandó el espacio. Por eso estamos en las ocho sesiones electorales en, digamos, en 70 distritos que acapara más de 12 millones de electores de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que son 13 millones, por lo tanto estamos arriba del 90%, más la lista de federales que son de presidentes, senadores nacionales, parla sur, diputados nacionales. Yo creo que vamos a andar muy bien, la secuestra no está dando bien y en crecimiento, somos el único partido, alianza peronista que está participando en esta elección y tenemos grandes esperanzas de que realmente la gente, la gente del pueblo se dé cuenta que somos el único espacio peronista que podemos solucionar el problema a la gente que viene, digamos, de los que están ahora, de los que han estado antes, que es más o menos lo mismo. Seguro. ¿Sabés que recién hablábamos con Lucas, que es precandidato a intendente de Lomas de Zamora, y hablábamos un poco de, desde lo chico, desde lo que es cada distrito, hacia arriba, ¿no? Cómo ir construyendo una industrialización de los distritos, cómo ir construyendo una protección del medio ambiente, una descentralización de lo que es el municipio en los distintos barrios para llegar a la gente de otra manera, etcétera. Y realmente veo a los compañeros muy entusiasmados con la campaña electoral y con las propuestas, porque muchos parecen que quisieran ser candidatos por ser candidatos a cualquier cosa, ¿sí? Y realmente veo proyectos y mucho entusiasmo a los compañeros. Mirá, el ideal nuestro es la cedilización de los distritos. No sé si precedí esta palabra. Es decir, que cada distrito tenga la independencia y tenga los recursos que cada distrito tiene, sea en la venta, en el producto, en la fabricación, lo que fuese que hace en cada distrito. ¿Vos sabés que hay una ley de coparticipación que en realidad se lo lleva todo el Estado, y después el Estado distribuye? En realidad lo que tendríamos que hacer es al revés. Que los recursos que se perciben queden en el distrito y después el distrito le gira a la nación una parte proporcional. De esa manera no te va a poder apretar ningún gobierno y de esa manera puede crecer un distrito, llámese, no sé, la localidad de Ituzaingo, la de Merlo o la que fuese, ¿no? Pero por eso hay muchos municipios que no pueden realizar cosas porque más del 75% de sus ingresos recaen en sueldos. Entonces, ese es el problema. No tienen recursos y tienen que estar mendigando al Estado que les devuelva la coparticipación. Y se lo dan cuenta gotas y es un porcentaje muy chiquito. Entonces el Estado es muy grande, la tasa es muy grande, pero nos sacan a todos nosotros. Por eso yo hablo de la federalización de cada uno de los distritos. Tanto en la provincia de Buenos Aires, que somos 135, como a nivel país en los mil distritos que tiene el país en todas las provincias. Yo más, este tema más se da hablando desde la séptima, ¿no? Porque creo que la gente no toma conciencia de cómo está distribuido el mapa poblacional de la provincia de Buenos Aires hasta que no te tomás un avión y ves que Buenos Aires es gigantesco y los alrededores de Buenos Aires es todo gigantesco. Y después vas viendo una lucecita cada tanto, ¿entendés? O sea, cómo están los pueblos de la provincia de Buenos Aires diseminados de tal manera que toda la concentración de población está en lo que es Cava y el conurbano bonaerense y el resto no hay nada, son kilómetros y kilómetros de nada. O sea que esta centralización llevó también a un problema poblacional donde el conurbano tampoco banca en cuanto a infraestructura y a cuestiones hídricas, etcétera, tanta población, ¿no? Mirá, hay que solucionar muchas cosas. Si hablamos de la séptima sesión, tiene 277.000 electores, o sea, 270.000 personas que viven en la séptima sesión en ocho sesiones, en ocho distritos, ¿no? Azul, Olavarría, 25 de Mayo, Saladillo, Bolívar, Aviar, Tapalqué. Ahora bien, ¿cuál es uno de los grandes problemas mayores que tienen estos distritos? Es que le han quitado el tren. O sea, que los que transportan hoy las mercaderías que producen estos distritos son los camiones que lamentablemente el costo de fiestas es altísimo. Sacaron el tren y no solamente le prohibieron a los productores de la zona poder producir más, embarcar su mercadería y llevarlas a puerto, sino que además han prohibido a la gente de un pasaje que pudiera ir a Buenos Aires o lo que fuese, que sea dentro de lo económico que lo que es hoy un boleto de tren. Entonces, hoy la séptima sesión es una de las secciones que produce todo aquello que es prácticamente que es para la construcción, el cemento. Es la capital del cemento, Olavarría. Claro. Entonces, nosotros tenemos que bregar porque vuelvan los trenes a todos esos distritos que lo está reclamando la gente hace años, hace años, fundamental. Luego hay que erradicar a los amarillos que están en esos distritos que se han robado todo. Esto también es la verdad. Se han robado todo, se han robado todos los municipios, a los productores, han fundido a los productores. Nosotros los peronistas tenemos que hacer para que vuelvan nuevamente a producir no solamente el cemento o las grandes canteras que tiene hoy este Olavarría, sino que hay distritos grandísimos, como el caso de Azul, con unas extensiones terribles, Agriar, Bolívar, 25 de mayo, están olvidados. Hay que darle una mano a esta gente para que pueda crecer. Y yo me comprometo, yo me comprometo, si puedo llegar a ser diputado provincial, a realizar los proyectos que sean necesarios justamente en principio para que vuelva el tren. Para que la gente tenga la posibilidad de la llegada de los trenes de carga, no solamente los de pasajeros, los de carga, para abaratar el costo de los productos. Eso nos va a salir mucho más barato a todos. Y, como decimos, descentralizar también a algunos distritos y darle la posibilidad en esta sesión, que tiene mucha tierra, lugares para vivienda a esa gente y que vengan a aportar su mano de obra. Seguro. Seguro. Es un tema muy importante también, el tema habitacional, por esto mismo que te decía yo recién, ¿no? De que estamos todos amuchados acá, alrededor de Cava. Terminan siendo todos los municipios dormitorios, los alrededores de Cava. Sí, estamos todos amontonados acá. Todos amontonados. Pero ¿sabes qué? Y realmente esto que te decía yo es que desde el avión ves las lucecitas cada tanto y te das cuenta cómo, qué poca población hay en el resto de la provincia de Buenos Aires fuera de Lamba, ¿no? Así que me parece que es muy importante lo que vos decías recién del tema del tren. Abarata costos enormemente en las mercaderías, así que es un tema para tratar y para llevar como diputado provincial estas propuestas, ¿no? Mirá, fíjate que yo te hablo de 277.000 electores. Hoy San Luis es una provincia que tiene 500.000 electores, toda la provincia. Estamos hablando que un distrito, o sea, una asociación aquí de la provincia de Buenos Aires, prácticamente es el 50% de una provincia. Vos fíjate, en la provincia de San Luis, todo el mundo tiene vivienda, porque si bien la hace el Estado, le da esa vivienda a pagar a 10 años o 20 años a la gente, a la gente que se anota, que tiene 5 años de antigüedad, puede acceder a una vivienda. No tienen problema en la parte de trabajo porque se está produciendo en la tierra, está produciendo muchísimo. Me acuerdo que Alberto Rodríguez ha traído a mucha gente de Oriente para trabajar en San Luis. Nosotros tenemos que hacer eso, llevar gente a esta sección para poder trabajar. Falta mano de obra, porque la gente no quiere vivir allá. Se piensa, ese famoso dicho que dice que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. La verdad es que yo no lo veo acá en Buenos Aires. Yo lo veo más bien en el interior del país. Y esto es lo que hay que hacer. Cuando allá por la década del 80, cuando Faxin quiso trasladar la capital a Dierma, ustedes se acordarán, que lamentablemente no lo pudo hacer, hubiese sido una descentralización espectacular como la que hicieron en Brasil. Hoy estamos todos amontonados acá. La gente se está cagando de hambre, la gente no tiene laburo. Y sin embargo, en el interior sí hay trabajo, pero no quieren ir a trabajar. Pero no quieren ir porque es como que no tienen nada para irse. Y se vinieron todos para acá. Entonces creo que hay que hacer todo esto para que la gente tenga la posibilidad de ir. No estoy hablando solamente de esta sesión. Yo estoy hablando de lugares como Ushuaia. Nos afanaron la isla de Moabina porque había cuatro personas y cayeron los ingreses. Porque no teníamos cómo poblarla. Y así hay muchos lugares y localidades de la República Argentina donde no están poblados. Tenemos que poblar el país. Esto es la idea que yo tengo y que hay que proyectar hacia adelante. Por ahí tal vez yo no la vea, pero creo que es importante poblar el país. Y si no van a venir los extranjeros y no van a terminar, robándonos todos. Seguro, seguro. Jaime, te agradecemos muchísimo a tu paso por Pateando Barrios. Y bueno, te vamos a estar entrevistando nuevamente luego de pasar holgadamente las pasos, ¿sí? Te agradezco un montón. Somos todo un equipo. Te felicito a vos, vos sos la primera diputada provincial por la primera sesión. No hay que olvidarse de eso. Bueno, te agradecemos mucho tu paso por Pateando Barrios y que nos hayas llevado de la mano a recorrer un poquito la séptima, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Gracias a la audiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!